Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz domingo. Tuvimos un día nublado otra vez y un frente frío llegó y vimos más nubosidad y llovizna dispersa. Y vamos a mantener una posibilidad, una pequeña posibilidad de llovizna esta noche. Y también esperamos una noche más fría a causa de ese frente frío hoy. Esperamos mínimas esta noche en los altos 40 y bajos 50. Y por esa razón, abrínganse bien para mañana. Vamos a tener temperaturas en los bajos 50 mañana a las 8 con un 10% de posibilidad de lluvia. Desafortunadamente, la nubosidad continúa durante el día con temperaturas en los medios 50 a mediodía y también a las 5 de la tarde. También va a ser ventoso con un 20% de posibilidad de lluvia aislada durante la tarde, incluso a mediodía y también a las 5 de la tarde. Esperamos máximas solo en los medios y altos 50 y después tendremos temperaturas en los bajos 50 a las 8 de la noche con más nubosidad y también un 20% de posibilidad de lluvia. Las condiciones estarán más frescas el lunes y martes y también el miércoles. Pero después vamos a ver un aumento en las temperaturas. Pero la nubosidad continúa para esta semana con una pequeña posibilidad cada día de lluvias y lluvias aisladas o dispersas. Pero el jueves va a estar más cálido a causa de un frente cálido con máximas en los 70. Quizás un otro frente frío va a llegar el sábado, pero se va a parar sobre el valle para el sábado con una posibilidad de lluvias o tormentas dispersas el fin de semana entrante. Para nosotros esta noche también tenemos una posibilidad de lluvia dispersa esta noche y una posibilidad de lluvia aislada para mañana con más nubosidad y también temperaturas en los 50 para mañana. Quizás una mejor posibilidad de lluvia mañana por tarde al noroeste. Pero las condiciones frescas continúan durante los próximos días. También tenemos un 20% de posibilidad de lluvia mañana y un 10% de posibilidad de lluvia el martes y miércoles. Un 20% de posibilidad de lluvia aislada el jueves. Solo un 10% de posibilidad de lluvia el viernes. En este momento esperamos un 20% de posibilidad de lluvia el sábado entrante y un 30% de posibilidad de lluvia o tormentas dispersas con un segundo frente frío. El fin de semana entrante. Esta noche va a estar más frío con mínimas en los altos 40 en Rio Grande City, Edinburgh y Raymondville con 50 grados en Westlaco, Harland y McAllen y 51 grados en Brownsville 57 en la isla de Padre Sur con una posibilidad de más llovizna dispersa. Mañana un día frío con máximas solo en los 50 con más nubosidad y un 20% de posibilidad de lluvias aisladas. Tendremos máximas en los medios 50 en Rio Grande City, Edinburgh y Raymondville 57 grados en McAllen, Westlaco y Harland y 58 grados en Brownsville pero 63 grados en la isla de Padre Sur con vientos del norte entre 10 y 20 millas por hora. Para los próximos siete días todavía las condiciones frescas continúan el martes con mínimas en los altos 40 y máximas en los altos 50, una pequeña posibilidad cada día de lluvias aisladas. Más templado el miércoles con máximas en los altos 60 y finalmente máximas en los medios 70 el jueves, cerca de 80 grados el viernes, 79 grados el viernes, 78 grados el sábado y 79 para el domingo entrante. Mientras tanto mínimas en los bajos 60 el jueves y en los medios 60 el viernes y sábado y en los altos 60 para las mínimas este domingo entrante. Ese es su pronóstico.